La vuelta con más El Marcador, gracias por estar en sintonía a nuestra cuenta Twitter, arroba el marcador TV, vamos a leer algunos mensajes más adelante en nuestra cuenta Twitter, estamos en vivo a través de COS, canal 15371 en alta definición, prometimos hablar de los legionarios en este bloque, hablar de Ismael Díaz y el debut histórico que tuvo con el Porto A, debuta Ismael Díaz con el equipo de primera categoría, a pesar de no hacerlo en primera división y este es un tema que realmente nos llenó de mucha alegría, no se paralizó el país, la gente no paró, me explico, no había nadie en la calle, todo el mundo viendo el partido por internet, no, pero si es un tema que nos llena de mucha emoción, veo un jugador que hace pocos meses estaba en el Tauro, hizo prueba aquí, hizo prueba allá, que no lo tomaban en cuenta y que el Porto, una de las mejores canteras del mundo, en cuanto a venta, captación de talento, lo termina prácticamente llevando a esta exposición a Alexander da Silva, debuta pero en la Copa de la Liga. El técnico interino en ese momento queda eliminado el Porto de la Copa de la Liga, en la otra Copa si están en semifinales y vemos que se da ese esperado debut de Ismael Díaz, creo que tocó la pelota tres veces, el delantero surcoreano Suc si tuvo más actividad y era lo que se esperaba, lastimosamente después de ese debut el miércoles, viene la mala noticia de la lesión, lo que vamos a ir comentando. Santos Cano, ¿qué grado de importancia le tenemos que dar a esta noticia de Ismael Díaz? Muchísimo, yo creo que es entendible que el país no se haya paralizado porque el panameño no le da mucho seguimiento a los legionarios, pero a los que seguimos el fútbol, a los amantes del fútbol, sí yo creo que es un momento muy importante porque Ismael Díaz se tiene que convertir en esa punta de lanza que no lo pudo ser Roberto Chen para el mercado europeo. Percival, yo creo que nos lo podrá hablar muchísimo más, pero el hecho de que un panameño llegue a una liga tan importante como la de Portugal no es cosa de todos los días, ni siquiera es cosa de todos los años, entonces Ismael Díaz tiene que convertirse en esa punta de lanza para que más panameños vayan a la liga de Portugal, vayan a la liga de Holanda, vayan a estos países de un fútbol de primera como el que queremos ver a panameños jugando, entonces por eso es que yo creo que es muy importante y que él se mantenga Ismael Díaz. Mira, dentro de los 25 clubes más grandes del mundo actualmente está el Porto, aquí está la importancia de este debut con el equipo a Percival Pigo. Yo pienso que Capán no le hemos dado la importancia que requiere el paso, porque en Panamá somos, el panameño es una cosa impresionante, no le damos a veces importancia, yo no estoy diciendo que hay que tirar fuego artificial, que se va a caer su cuenta, no, nada que eso, porque Ismael todavía está, de hecho jugó ahí lo que pudo haber jugado, 16, 17 minutos y va para abajo de nuevo, ese no es el problema, el problema, la ventaja que tiene Ismael es cuando ya tú eres tomado en cuenta, ahora hay que ver el técnico que lo debutó en primera ya no está, ahora llegó otro, eso es la importancia del impacto que haya podido crear Ismael en el nuevo entrenador, eso va a ser fundamental y esperemos que sea lo más positivo posible para que lo siga tomando en cuenta, porque si es de lo contrario, así mismo como lo vio arriba, lo va a dejar abajo hasta que lo cambien de equipo, que es lo que no queremos, ahora hay que darle la importancia que está en uno de los mejores clubes del mundo, un club que ha ganado creo que dos veces la Champions, Ismael si no me equivoco, un club como tú lo decías Ronnie, que tiene un ojo para vender jugadores, un ojo como pocos en Europa, él le vende a todos los otros, compra barato y vende caro, el mejor negociante que hay en Europa, uno de los mejores equipos con visión, entonces hay que llevar a Ismael como va, va bien en su equipo B, que la siga rompiendo, ya entrenó después de su debut en el equipo mayor, no sé el tipo de lesión que fue, no sé si fue golpe, si se dobló el tobillo, pero ya está lesionado, vamos a asumir de que lo chocaron fuerte, él tiene que pelearse un puesto con muchos que están ahí, pero yo pienso que el haber debutado ya es importante, y a la corta edad que tiene, que es lo que hay que señalar, a la corta edad, yo pienso que viene a magnificar el tema, en cuanto a los panameños que han jugado en la grande liga futbolística de Europa, sin lugar a duda que es el que con menor edad lo ha hecho. Javier Ainsen. Mi opinión del debut de Ismael. Sí, dame todo lo que ha sido esta semana, el impacto de la noticia, o cómo tenemos que enfocar como panameños, usted como líder de opinión, el tema de Ismael Díaz, entusiasmarnos, como dice Percival, hay que entusiasmarnos, sí, el muchacho está tratando de buscarse un puesto dentro de uno de los clubes más importantes del mundo, y la cantera, para mí, número uno del mundo, llamado FC Porto. El líder de la reventa, el mejor mercado revendedor de Europa, pero creo que, bueno, cuando tenemos aquí una gráfica... Aquí está el debut de los panameños en Europa, y arrancamos con Julio César Deli Valdés. ¿A los cuántos años debutó Julio? 23 años. 23 años. Y lo curioso es que cuando debuta Julio a los 23 años, arranca con un doblete, para que uno hable de la magnitud de Julio Deli, ¿no? Roberto Chen, bueno, veíamos hace poco al Panzer, a Rommel Fernández... Esa es primera edición, porque recordemos que él sube al Tenerife y logra de gustar. Con Tenerife. Y aquí está Roberto Chen, 19 años. Ismael Díaz lo hace con el equipo A de Porto, a los 18 años. El primer equipo, ¿no? El primer equipo, no en primera división, pero ya jugó con el primer equipo, fue tomado en cuenta, lamentablemente, en esa liga de la Copa, y el equipo está eliminado. Y para seguir hablando de la grandeza de Julio Deli, uno buscaba los números de Julio Deli en su primera temporada y 13 goles en su primer torneo, ¿no? O sea, te quedas con... Porque no quiero que se malinterprete que estamos comparando a Ismael... De mitad de tabla para abajo. Sí, quiero que no se malinterprete... Que no estamos comparando a Ismael Díaz con Julio Deli ni con Rommel. Simplemente el tema de las edades y también lo que voy a llamar la atención es que con 18 años en un equipo como el Porto, para ver dónde está Ismael. Pero ya Julio Deli y Valdés, eso es un extraterrestre, uno ve los números, lo que hizo con el Caglar, ya es impresionante. Claro, pero hay algo distinto, ¿no?, de estos cuatro fichajes que acabo de ver. Por ejemplo, Roberto Chen, Julio Deli y Rommel Fernández fueron contratados al primer equipo directamente. Exacto. También, en punto. Exacto. Porque ya la venía rompiendo en el... A la filial. Exacto. Se va a la filial al Porto B. Percival Pigo, usted que vio a Rommel, vio a Julio, ha visto a Chen y ha entrenado a Ismael. ¿Cómo puede usted digerir toda esta información? Bueno, lo de Ismael, sobre todo, porque lo de Julio, como le decía la Silva, es impresionante. Y uno que tuvo la oportunidad de jugar con Julio y con Rommel, esos son de otro nivel. De otro país. Son de otro país. No, Julio, al final, por fortuna, nació en Panamá, porque si hubiese nacido en otro país del área con Cacá, no hubiese puesto a sufrir, pero muchísimo. Así que, lo de Ismael, yo me quedo con lo de Ismael porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de dos años trabajar con Ismael. Ismael nos llegó a la mano a los 15 años, más o menos. 14 años y medio, 15, para la selección, que al final logramos el boleto para ir a los Emiratos. Y ver a Ismael ahora, cómo está empeluchado, cómo está estirado. Yo no tengo duda, ni tampoco voy a decir que ahora yo sabía que iba a alcanzar. Nadie sabe nada, porque los caminos tú no lo sabes. Vengo ya entrenando hace una semana. Yo mismo nos hubiéramos sentado aquí. Lo cierto es que, una cosa que puedo decir de Ismael, le gusta entrenar. Entrena al máximo. En la parte física de esa selección, su 17, Ismael era el número uno. El número uno, por encima de Zorrilla, que es muy bueno físicamente. Físicamente, Pereira, que era muy bueno físicamente. Ismael lo mataba todo. Siempre iba adelante, siempre. Ismael, una dinámica. Hay que reconocer y darle crédito también al agente, a Carles, porque se ha tenido la paciencia. Ismael ha ido a pruebas. Antes de esta fue a tres, cuatro pruebas. No es fácil. Estuvo en PCB, ¿no? Estuvo en PCB, estuvo también en Austria. Estuvo en México también. En México, o sea, no es fácil. No es fácil porque el desgaste, la desmotivación, cuando no se te dan las cosas. Y ahí él siguió, y él siguió, y él siguió. Y ese salto a un equipo, que seguro tiene 300 jugadores de la edad de Ismael ahí, yo creo que hace más. Pero hay que llevarlo con calma, porque al final, no después no empecemos a decepcionarnos. No, cuando las cosas no le comienzan a salir a Ismael, o por lo que te diga hace un momento, espero o esperamos que el nuevo técnico haya visto algo importante en Ismael. Esperemos. Porque si no es así, va a ser lamentable. Yo creo, Percival, que no hay que ser un experto en fútbol para ver algo en Ismael. Ismael tiene algo. Uno su altura, su físico, que impresiona, que eso es lo primero que se fían los europeos, y tampoco no es normal ver a un jugador con ese físico teniendo la técnica que tiene Ismael Díaz. Nos contaba Ismael en radio, que le costó porque lo tiraban como un extremo por derecha, y que le costó, nos hablaba en el marcador radio por Telemetro, Telemetro Radio, que le costaba, y que al final se adaptó, y vemos la cantidad de goles, cuánto lleva, 10 goles en el Porto B. 10 goles. Javier, bueno, no terminaste tu comentario sobre el tema de Ismael Díaz. La idea era breve, que por ahí la principal carta de presentación tanto de Rommel como de Julio era el juego aéreo. En el caso de Ismael tiene otro tipo de técnica, y también tiene por ahí el regate como carta de presentación, también tiene media distancia, por ahí es un juego completo. Pero creo que hay que tomarlo en la justa medida, no nos podemos volver locos porque, yo recuerdo el programa pasado, el programa pasado, ¿cuál era? La incertidumbre por Roberto Chen, que iba a pasar con él, y el lunes amanecimos con que volvía a Málaga. Y no podía jugar. Entonces, acuérdate, Porto sí, lo dijo Percival, lo dice Ale, lo decimos todos, es la reventa. Si en un momento ve que no puede hacer caja con él, ya lo desestiman, son inversiones que se hacen. ¿Qué negocios había? Negocios. Entonces, de repente, quizá nosotros aquí estamos maravillados porque la está rompiendo en la segunda, pero para un extranjero que trae, es el Porto, jugando con equipo de segunda, es lo mínimo que pueden esperar. Y caminos distintos, porque Julio, Julio va a Argentina, luego... A Deportivo Paraguayo, después va Nacional de Montevideo, Nacional de Montevideo. De Nacional se va a Cagliari, como una gran contratación, ¿no? Por encima de los millones de dólares. Lo que pasa es que Julio, y lo decía, yo no voy a hablar mucho de Julio, porque pueden decir que porque soy amigo de Julio, pero la verdad que los retos que a Julio se le presentaron eran retos impresionantes. Por ejemplo, cuando él se va de Nacional para Cagliari, se va por Francescoli, sale Francescoli, mire por quién va. Luego, Julio pega el salto al Paris Saint-Germain, se va por Yoruea, o sea, llega por Yoruea, venden a Yoruea, Balón de Oro, el gran jugador liberiano, se va para el Milan. Luego, él se va para el Oviedo, Oviedo tenía un centro delantero llamado Oli. Oli. Español. Español. Era el líder del Oviedo, era lo máximo. Y Julio llega y ya se olvidara a Oli. Y luego, cuando da el salto al Málaga, se va por el brasileño este, la gaviota que le decían... Catania, que era el que la rompía toda la temporada. Y o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo el haber llegado a los equipos donde llegó Julio, sino la responsabilidad, porque al final, cuando a ti te llevan por alguien que lo van a vender, por X o Y, la gente espera que tú que hagas lo mismo o más. O más. Entonces, la importancia de eso... Otros caminos, porque Rommel va directo a Tenerife. Lo de Rommel es una cosa de locos, ¿no? Porque se va... La homen que se va a lo de Rommel comenzando. Muy parecido a lo de Chen, pero Chen ahí, mira lo que le ha costado. Y entonces uno también tiene que ver cómo los caminos de estos dos extraterrestres panameños, llamado Rommel y Julio, han llegado a triunfar en las grandes ligas. No queremos descartar a Coco, que lo ha hecho en Polonia. Así es. No queremos descartar que Blackburn y que Godoy estuvo en Hungría. O sea, no queremos subestimar a los que han jugado en Europa. Pero hay seis grandes ligas europeas. Y dentro de esas seis, ha jugado Julio, Rommel, Roberto Chen, que veíamos en pantalla, que ahora vuelve a Málaga a entrenamientos. Y ahora lo que hace Ismael Díaz con el Porto. Y termina con el tema de Ismael Díaz, también mencionarle la lesión. No es una contusión en la rodilla. No mencionaba el agente Carles. Entonces, mínimo dos semanas. Y le sucedió porque el primer técnico, el José Pesairo, que es el nuevo técnico del Porto, hoy ganaron, por cierto, uno por cero el marítimo, llamó a la primera práctica a Ismael y en la segunda se golpeó, que fue el pasado viernes. Javier. No, lo que quería decir, porque está muy bueno lo que está diciendo Percival sobre Julio, pero hay algo que por ahí poco se comenta aquí, pero es lo que a mí más me sorprendió de Julio César de Livaldez. Cuando él viene de la provincia de Colón al Deportivo Paraguayo, que eso es la primera vez del fútbol argentino, las condiciones en las que él se la jugó, la humildad con la que fue, que eso por ahí, el día que él lo quiera contar, yo creo que eso enriquecería mucho la mentalidad del juvenil panameño con la humildad que él se fue. Esos son equipos amateurs, donde por ahí si tú no vives ahí cerca, te la tienes que jugar, vivir en donde sea para poder pertenecer al equipo. Y con la humildad que él se fue, pasar por todo eso y que de repente saltara la primera división de Uruguay, aún grande, como lo es nacional, pero me quedo mucho con ese inicio en el fútbol de ascenso argentino, que hoy en día por ahí muchos jugadores aquí le dicen, no, hay una oportunidad así, así, los mismos dirigentes, no, yo si aprueba no voy y tengo que ir firmado a las grandes ligas, o por ahí, la mentalidad que tiene el jugador juvenil panameño hoy en día, que por ahí quiere todo, tiene todo más fácil que antes, pero lo quiere de mejor manera, entonces me parece que en algún momento Julio cuente esos inicios en el fútbol argentino, o el mismo Jorge cuando estuvo en el Porvenir, el de Herli, del sur de Gran Buenos Aires. Otra cosa, en Portugal en primera división jugó Gavilán y Pistolero Garces. Sí, porque el caso de Nicolás Muñoz jugó una copa en España, pero muy breve, no estuvo tanto tiempo Julio. Sí. Porque hay que decir que Jormann jugó segunda división, marcó gol en segunda división, Maclele nunca llegó a debutar. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa, mucho más que comentar acá en el marcador, teníamos contemplado otros temas, pero vamos a hacer la pausa para hablar de la segunda jornada de la Liga Cableonda, qué aconteció, si usted se la perdió, se la contamos al detalle. Jornada 2. ¿Qué pasó en el partido Plaza Amador-San Francisco? San Francisco, Plaza Amador y Chepo, que está intratable. Esto luego de la pausa.